El Alcornocal, el bosque de bosques, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y a la vez uno de los más frágiles. Un pulmón verde que lleva generando valores y riqueza desde el comienzo de los tiempos. Cada pieza que compone el gran puzzle verde es vital para mantener el equilibrio del bosque y asegurar la continuidad del mismo y la de sus habitantes. Aquí encuentran comida y refugio y lo que es aún más importante, aquí se hallan los orígenes de su existencia, el territorio que generación tras generación los vio nacer. Nuestro bosque depende tanto de nosotros como nosotros de él. Los Alcornocales representan uno de los mejores ejemplos de interacción entre las personas y la naturaleza en el Mediterráneo. A través de su mantenimiento y aprovechamiento se genera una importantísima fuente de ingresos y de trabajo. Mucha gente está tan arraigada a estos trabajos que constituye para ellos su único modo de vida. La extracción del corcho y su utilidad como materia prima sostiene toda una cadena de diferentes trabajos relacionados o derivados del mismo. El programa Smartwood de Rainforest Alliance otorga certificaciones a nivel mundial de producción forestal responsable del corcho y su transformación. De esta forma queda garantizado el uso del suelo, las prácticas comerciales y el comportamiento de los consumidores en estas zonas productoras de corcho. Estas certificaciones cumplen con estándares rigurosos que conservan la biodiversidad, manteniendo la sostenibilidad y prosperidad de los habitantes de dichas zonas. Cada nueve años el Alcornocque es descorchado. Aunque solo hasta la tercera saca el corcho no habrá adquirido el calibre homogéneo y las propiedades necesarias para su uso en la fabricación de tapones. Su uso como material de cerramiento de vinos data de finales del siglo XVII. Hoy día aún sigue siendo el más natural y mejor sistema de tapamiento de vino embotellado. El corcho es un material ligero, comprensible y elástico, impermeable a líquidos y gases, con elevada capacidad de aislamiento térmico y acústico, resistente al desgaste mecánico, a la degradación por ácidos y por microorganismos y al fuego. Estas propiedades físicas y químicas jamás han sido igualadas por ningún material artificial. En los últimos años, los tapones de materiales artificiales como plástico o metal, promovidos por industrias que atacan injustamente al corcho imputándole males inventados, están invadiendo los mercados del vino, amenazando la estabilidad del mercado del corcho y del futuro del Alcornocal, tan dependiente de este producto. No deben confundirnos. El corcho es un material natural, renovable e indudablemente más ecológico que cualquier derivado del plástico o del metal. Pero hay algo más importante. Si los recursos naturales de nuestros bosques no son aprovechados, el Alcornocal se verá encaminado a un progresivo abandono, haciéndole más vulnerable. Estos factores influyen de manera directa sobre la lenta regeneración del bosque, aumentando con ello su fragilidad. Muchos pueblos con sus gentes perderían el principal motor de su economía. Las viejas culturas y tradiciones de estas zonas rurales se verían afectadas pasando a formar parte del recuerdo y la memoria. Es cierto que todos debemos colaborar y poner de nuestra parte en detener el declive de la existencia en torno a nuestro bosque. Todos podemos y debemos crear un compromiso firme para elegir y exigir. Y cuando nos sentemos en una mesa para brindar por la vida, saber responder sabiamente y decir, naturalmente, corcho. Gracias por ver el video.